Eres de esas personas que alguna vez se ha preguntado ¿Cómo le hago para callar mis pensamientos y callar mi mente? Este video es para ti. Y aunque no te tengo una respuesta clarísima, porque ese tipo de cosas suceden con muchísimos años de práctica, con gente que se dedica a la meditación, que hacen retiros de silencio, que se clavan muchísimo como en técnicas de cómo acallar la mente, lo que sí te quiero decir es que incluso para nosotras, las otras personas, hay una manera distinta de relacionarnos con nuestra mente que la verdad no es tan complicada. O sea, sí, pero no, pero yo sé que puedes. Y va más o menos así. Cada una de tus ideas y cada vez que tu cabeza te dice algo, en lugar de irte, de subirte a ese coche y dejarte ir y llevar a diferentes lugares con esas ideas, puedes simplemente observar los pensamientos desde otro punto. O sea, sé que suena complicado, pero si te imaginas tus pensamientos como una carretera, en lugar de que te subas a cada uno de los coches que va pasando, simplemente tú estás al lado de la carretera observando pasar los coches. De esto se habla muchísimo en Headspace y en técnicas de meditación. Y aunque suena complicado, te prometo que no lo es. Entonces, cuando empiezas la siguiente vez a pensar en algo o en muchas cosas al mismo tiempo, como que imagínate que tomas un paso para atrás y dices, ah, mira, estoy pensando todas estas cosas, en lugar de, ah. Y esa es una manera en la que de alguna forma como que descansas un poquito y te sientes un poco más relajada. En la meditación para principiantes, mucha gente dice, es que no puedo callar mi mente, es insoportable, solo observo, ah, ruido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no se malviajen. Eso es exactamente de lo que se trata la práctica. Es de darte cuenta que tu cabeza siempre está hablando, pero también de darte cuenta que tú no eres todo eso que ocurre en tu cabeza, sino que tú eres quien observa todo eso que ocurre. Y entonces, tarán, ahí empieza un descubrimiento muy interesante de cómo relacionarte de una manera distinta con todo el ruido y actividad que ocurre aquí arriba. ¿Cómo te va con eso? Cuéntanos.